Buenas compañeros y compañeras del mundo de la odontología. Inauguramos este canal con la idea de dar un punto de vista técnico y funcional sobre nuestros productos. Hoy traemos un super consejo para sustituir la abertura y los germinados con dos de nuestros productos. Los mini choice y el red de té. Y con esta forma de uso hará que la cría sea más clasificada y sencilla. Para la preparación necesitamos 5 partes de mini choice. Dos partes de germicín. Movemos un poco. Y echamos dos partes de agua. Y volvemos a mover. Esta mezcla nos aportará un 23% proteína, un 14% grasa y una excelente hidratación. Es una mezcla perfecta para el desarrollo de nuestros productos. Me espero que os haya gustado y que os haya ayudado. Y si es así, dale a like y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!